¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo de Jurassic World Evolución 2. Hoy chicos y chicas, bueno, vamos a ver un poquitín todo lo que se ha desvelado del, bueno, nuevo DLC de Campamento Cretácico. Van a venir un montón de nuevos dinosaurios, ¿vale? Con un montón de personajes de lo que sería la serie de Campamento Cretácico. Así que quiero que os quedéis y dejéis like ahora mismo porque os voy a desvelar algunas cosas que nadie os ha dicho hasta ahora. Skins secretas, imágenes también que no se han visto hasta ahora, un vídeo que tampoco probablemente hayáis visto porque ha salido prácticamente hace nada. Así que por favor, como os digo, quedaros conmigo porque creo que os va a encantar todo lo que vais a ver. Vamos a ver primero el tráiler de Jurassic World Evolución 2 Campamento Cretácico. ¡Vamos a ello! ¡Tenemos a Bumpi! ¡Ay! Estas cosas son las que más me gustan a mí. Ahora comentaremos un poquitín todo, ¿vale? De lo que es el tráiler y demás. ¡Oh, por cierto! No me acordaba pero también va a haber algo bastante importante con el tema de las bandadas. De las bandadas no, de los grupos, perdón. Bueno, pues ahí estaría más o menos. Vamos a ver un poco todo, ¿vale? Como habéis visto, tenemos un poquitín todo el tema. Yo creo que lo más característico no son, como os ya decía, las nuevas skins de Campamento Cretácico. Pero en este caso, no solo vienen con colores, chicos y chicas. Porque, como podéis estar viendo, tenemos una skin y además modelo específico de Bumpi o Bulti, lo que sería aquí en España. Pero ya estáis viendo, ¿no? O sea, hay algo que es bastante característico de este dinosaurio y es que tenemos el cuernecito más pequeñito. O sea, ya lo estáis viendo. Uno de los dos cuernos es más pequeño. O sea, es Bumpi totalmente, ¿vale? O sea, no solo le han puesto los colores y dicen que es Bumpi, no. En este caso es un modelo de Bumpi porque tiene lo que es la característica propia de Bumpi. Estaremos viendo también ahí a lo lejos un Uranosaurus, pero bueno, ya lo vamos a comentar un poco más en profundidad luego, ¿vale? Porque vienen varias cosas. Vamos a darle para que vaya para lo siguiente. Bueno, aquí lo que pone es básicamente, pues, consigue criaturas de Campamento Cretácico, ¿vale? Hostes como... Tenlas. Es como tenerlas. Pero bueno, vamos a decir que es consigue, ¿vale? Para que me entendáis. Vamos a ver ahora a los Kentrosaurus, que en este caso sí que vienen con un cierto remodelado y un poquitín de... Bueno, ahí vienen In Your Jurassic World. Y aquí, obviamente, vemos, yo creo, que una de las imágenes que más les gusta a todos los que han visto este tráiler, ¿no? El momento épico en el que aparece el Scorpius Rex. Ahí está. Bueno, Scorpius Rex, aunque en este caso le llaman Scorpios. O sea, se me hace un poco extraño porque no sé si en los juegos en Jurassic World Alive, no me acuerdo si también era un Scorpios o Scorpius, no me acuerdo, sinceramente. Sí que es verdad que cuando salió los primeros mods del... Bueno, en el antiguo juego, sí que ponía Scorpios, pero luego le cambiaron enseguida Scorpius y demás. Entonces es algo que no entiendo, pero bueno, ahí lo vais a ver rugiendo. Y luego, pues, con todos los dinosaurios que se pueden ver, ¿no? Al fondo y unas cuantas cosas. Bueno, hay bastantes cositas que os quiero comentar, pero vamos a ir a ver ahora el siguiente vídeo. Que en este caso es una especie fielguide de campamento cretácico del Parasaurolophus, el dinosaurio bioluministente. ¡Miradlo, eh! ¡Qué chulada, tío! ¡Mirad, eh! Además hay diferentes, no sé si os estáis fijando, pero no solo hay una única skin, ¿vale? O sea, no solo es que cojamos... Bueno, no sé si lo estáis viendo, pero son Parasaurolophus totalmente normales de día, ¿veis? Pero de noche, ahí está, según va cambiando, lo veis, ¿no? Lo rápido que cambia lo que es el día a la noche. ¡Pas! Se vuelven totalmente bioluministentes. Básicamente lo que vienen a decir, ¿vale? En lo que es el vídeo este, es que los Parasaurolophus han sido mezclados con cierto ADN de criaturas marinas. Y de esta manera han conseguido su bioluminiscencia. Pero ya lo estáis viendo, o sea, es una locura. Aquí podéis ver bastante bien lo que os digo, ¿vale? Porque creo que sí que en este caso va a haber dos tipos de skin. Vamos a verlas, ¿vale? No sé si estáis fijándoos bien, pero aquí justo en el medio de la pantalla salen dos Parasaurolophus diferentes. Uno enfrente del otro. Uno tiene como el cuerpo más rosita y la cabeza totalmente blanca. Y al revés tendríamos el otro que tendría el cuerpo más tirando a blanco, entre comillas. En realidad es un blanco sucio con rosita, ¿verdad? Y la cabeza lo mismo, un blanco sucio con rosita. Así que en este caso van a venir dos skins nuevas. No os preocupéis, ¿vale? Porque ahora vamos a ver unas cuantas cosas de Jurassic World Camp Cretaceous. Y en este caso son los hermanos Baryonyx. Sí, vamos a tener lo que parece ser tres skins totalmente diferentes de Grimm, de Chaos y de Limbo. Yo la verdad es que a mí son unos de los dinosaurios que más me gustaron en lo que es las temporadas, ¿no? De la serie de Campamento Cretácico. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de que los trajeran. Esto, si no me equivoco, no sé si serán los oficiales o no. Porque me parece que era Grimm, ¿no? Seguro que alguien me puede corregir y si no me lo puede dejar en los comentarios. Creo que Grimm tenía como una especie de zonita roja detrás de lo que es el ojo, ¿no? Que tiene. O sea, debería tener como una especie de zona roja detrás. Pero bueno, pues en este caso ya veis que son las skins de los tres hermanos Baryonyx. Vamos a ver la siguiente que en este caso ya lo habíamos visto. Es nuestra queridísima Bumpy con un cuerno más corto que el otro. Obviamente esto tenía que pasar, ¿vale? Chicos y chicas, o sea, si traían un DLC de Campamento Cretácico no solo podían poner los efectos cosméticos. Sino que también tenían que hacerlo, en este caso, un cambio de modelo. Lo que no sé es cómo lo harán. Yo supongo que dentro del propio Ankylosaurus te dejarán seleccionar lo que es la piel del Ankylosaurus Bumpy. Y luego ya a partir de ahí saldrá con el cuernecito más corto, ¿vale? Vamos a ver ahora el siguiente que es el Kentrosaurus. Que bueno, yo de este tengo poco que decir, vamos, porque poco sé de este, sinceramente. Pero bueno, ¿qué me decís del ojito que tiene? Tiene un ojito ahí súper, súper cariñoso. Sí que es verdad que en principio es un dinosaurio pacífico. Así que se supone que solo debería tener problemas en el caso de que le atacaran, ¿no? O sea, de meterse en problemas él en el caso de que le atacaran. Vamos a ir al siguiente, los Monolophosaurus. Que en principio, si no me equivoco, no sé si estaban anteriormente. No sé si es un nuevo dinosaurio, ¿no? Luego lo veremos, ¿vale? Porque tengo ahí las notas del parche y demás. Que lo veremos todo. Además va a venir un nuevo... Un montón de contenido nuevo y gratis. Que os lo voy a poner en los comentarios. O sea, os lo voy a explicar también ahora. Pero bueno, como os digo, ¿vale? El Monolophosaurus en este caso... Creo que no sé si estaba en Jurassic World Evolution 2 todavía. Así que va a ser un nuevo dinosaurio. Y por supuesto, pues va a tener lo que es la skin parecida a lo que sería el campamento Cretácico, ¿no? El Ouranosaurus. También algo cambiado, ¿verdad? Lo habíamos visto anteriormente en Jurassic World Evolution 1. Y la verdad es que era un bicho así como muy bulky. Y yo cuando lo vi, bulky quiere decir como grande, ¿vale? Muy... Como tanque. No sé cómo decirlo. Muy gordo. Ya sé que no hay que decirlo, ¿no? Además yo soy el menos indicado para hablar de gordos. Pero bueno. En este caso lo han hecho, pues eso. Igual el campamento Cretácico. Y la verdad es que me encanta. Tiene también un ojito como súper entrañable, ¿no? Súper amable. No sé si vosotros lo veréis. O sea, estas son imágenes de alta calidad. Pero no sé si lo veréis bien. Porque al grabar siempre se pierde algo de calidad. Y yo obviamente para subirlo. Bueno, esto ya lo hemos visto bastante. El Parasaurolophus Lux. Y... Viene el Scorpius Rex. Aunque aquí pone Scorpius. Entonces no sé deciros. Y en realidad es Scorpius. O Scorpius. Pero bueno. Creo que en la serie en sí ponía Scorpius. Y de ahí vendrá. Pero es que luego sí que creo que todo lo demás ha sido... O yo tengo un lag mental de la leche. Y no me acuerdo. Pero bueno. El Scorpius Rex. ¿Qué puedo decir, no? Qué ganas tengo de que venga este dinosaurio, tío. Y poder hacer bichos increíbles. La verdad es que tengo muchísimas ganas. Sobre todo de ver las animaciones de este dinosaurio. Dejadme like al vídeo ahora mismo. Si queréis que lo traiga enseguida. En cuanto salga este pack. Vale, pues vamos a ir ahora a ver los ocho nuevos aspectos de dinosaurios. Esto está todo en lo que es Steam, ¿vale? Así que lo podéis ver vosotros mismos. Pero bueno. Lleva el trío Baryonyx. Grim, Chaos y Limbo, ¿vale? Siniestro. Pues es al final Grim. Pero bueno. Además de Toro, el Carnotaurus. Bumpy, el Ankylosaurus. Y Grandullona, la T-Rex. Que Grandullona, como ya sabéis, es uno de los Tyrannosaurus Rex. Que acaban luchando contra el villano de Megamind. Porque es que no me acuerdo nunca del nombre del tío ese. Pero siempre me recuerda al de Megamind. Sinceramente. Al tío con el pelo naranja de Megamind. Yo creo que son hermanos separados. Ay, separados al nacer o algo por el estilo. Pero bueno. Como ya hemos dicho, ¿vale? Tres aspectos de Baryonyx. Los hermanos Baryonyx. Un aspecto de Carnotaurus. Y además yo he visto algún leak. Pero todavía no os lo voy a enseñar. Porque como os digo, son leaks. Y no quiero que se vean, ¿vale? Entonces, por lo menos no en mi canal. Yo he visto algún... Y sí. Sí. Es Toro. No os preocupéis porque es Toro. Dos aspectos del Parasaurolophus Lux. Lux 1 y Lux 2. Que en este caso son los dos que brillan en la oscuridad. Y supongo que serán los que hemos visto nosotros, ¿no? Que son un poco diferentes. Y luego un aspecto de Tyrannosaurus Rex Grandullona. Vamos a ir ahora al siguiente. Porque os voy a leer un poco todo lo que viene en la nueva actualización. Gratuita, ¿vale? Todo esto es gratuito. Entonces, como os digo, vamos a empezar a leer. Cambios en el sandbox. Hay varios cambios importantes y nuevas funciones en el modo sandbox. La más importante es que todos los dinosaurios. Skins y patrones tendrán diferentes... Estarán disponibles de forma predeterminada al comenzar el juego. O sea, ya no vas a tener que desbloquearlo. Sino que ya lo vas a tener directamente, ¿vale? Esto no se aplica a los premios cosméticos que obtienes en el modo desafío. Pero todo lo demás está desbloqueado de manera predeterminada. Todos los edificios de actualizaciones también estarán disponibles de forma predeterminada al iniciar un nivel de sandbox. Tener en cuenta que no nos deshacemos de edificios específicos de una era, sino que simplemente eliminamos el requisito de desbloqueo para que estén disponibles en el modo sandbox. O sea, los vamos a tener desde el principio siempre. Si desea comenzar o construir un parque o una instalación de inmediato, con todo el alcance de su mano, puede hacerlo después de la actualización de la actualización esta, vaya. Otra característica nueva que llega al modo sandbox es la opción de jugar con mecánicas de investigación y expediciones. Esto significa que puedes comenzar completamente desde cero y avanzar en todos y cada uno de los mapas de sandbox en Jurassic World Evolution 2. Esto antes no podíamos, ya lo teníamos todo desbloqueado, las investigaciones ya estaban, no podíamos hacerlo de otra manera. Así que esto me gusta un montón porque a mí, que en los parques de sandbox, me gusta tener un... No sé cómo deciros, como una especie de... Progreso, una progresión, ¿vale? Pues en este caso nos lo van a dejar bastante fácil. Las expediciones y la investigación también se pueden activar o desactivar sobre la marcha mientras juega, sin necesidad de iniciar un nuevo parque. Desactivarlos desbloqueará instantáneamente todas las investigaciones y los dinosaurios y volver a activarlos hará que tu progreso de investigación y expedición vuelva a ser el mismo. Muy importante esto. El modo sandbox puede personalizarse aún más ajustando la duración de la tarea de la configuración. O sea, en este caso le permite cambiar el tiempo que se llevan las tareas cronometradas sobre la marcha. O sea, imaginaos, si un dinosaurio tarda 10 minutos y lo pones al 10%, supongo que tardará 1. También puedes enfrentarte a un desafío aún mayor con el nivel de dificultad jurásico, el dinero y etc. Finalmente agregaremos la opción de desactivar por completo la necesidad de científicos en el modo sandbox. O sea, en este caso ya sabéis que teníamos siempre la necesidad, pues, para incubar dinosaurios y demás de usar a los científicos, ¿vale? Así que en este caso vamos a tenerlo, pues, mucho mejor. Vamos a ir ahora con más decoraciones. Buenas noticias, administradores de parques. Estamos agregando más de 40 elementos para colocar en los parques, lo que permite personalizar aún más y agregar detalles a parques e instalaciones. Estos colocables se dividen en piezas de instalación y piezas de decoración. Las piezas de instalaciones están hechas principalmente para trabajar con los juegos de construcción de Jurassic World, Fallen Kingdom, ¿no? Me parece que es esto. Pero también son perfectas para la era de Jurassic Park y Jurassic World. No, de FW, creo que si no me equivoco, es de lo que son los recintos, estos recintos de seguridad y demás me parece que son, ¿no? Las piezas de decoración ayudarán a que sus parques resalten con nuevos letreros, jardineras y fuentes. También podrás agregar el Velociraptor Paddock y el esqueleto de Spinosaurus a tus parques. Ya los estáis viendo ahí los dos. Vamos a ir ahora a la siguiente, que en este caso sería el modo en primera persona. Esto es una de las cosas que más ganas tengo de ver, ¿eh? Esto tengo muchísimas ganas de ver cómo va porque podemos hacer juegos de terror simplemente metiéndonos en el esto de los dinosaurios por la noche. O sea, puede ser una locura esto, ¿eh? Pronto podrás experimentar y explorar tus parques como nunca antes. La actualización 2 agrega una opción de vista en primera persona a todos los modos en Jurassic World Evolution 2. Mientras juegas podrás acceder a primera persona desde un botón dedicado al menú de construir en la izquierda de tu pantalla. Seleccionalo, luego eliges una posición de inicio en el parque e instantáneamente estarás en el suelo, vaya. Puede moverse por cualquier área abierta de sus parques, cambiar la velocidad de movimiento y alternar su altura de visualización. Incluso hay una luz que puedes encender cuando se oscurece. Esto va a ser la leche. Vamos a poder hacer, yo qué sé, no te encuentres a los dinosaurios o algo así, ¿sabéis? Algo así guapo en el sentido. Vale, desde la vista de primera persona puede interactuar con edificios y vehículos en el parque. Puede comenzar a sintetizar dinosaurios, administrar a sus científicos, comenzar una... ¡Hala! ¡Hala! Ver galerías y plataformas... O sea, ¿puedo jugar en primera persona todo el rato? ¿Puedo jugar en primera persona? Yo qué sé, o sea, ser el administrador del parque pero en primera persona... O sea, podríamos hacer un desafío en el que yo juegue un parque, ¿vale? Y tenga que ir a los edificios directamente para dar órdenes. Eso estaría... Eso sería la leche, ¿eh? Dar las 5 hortacias adecuadas, incluso puede entrar a los recintos de los dinosaurios y obtener una vista cercana y personal de estos majestuosos animales. Entonces, afortunadamente no intentarán atacarte o comerte. ¡Qué pena! Eso sería guapísimo, ¿eh? Que te intentaran atacar o comer. Eso sería lo mejor. Vale, pues vamos a ir ahora a la siguiente, que en este caso es el Species Viewer y el Quality of Life Improvements. Esto es el visor de especies, básicamente sería en español. Y luego, esto sería más una traducción, no es que nos vayan a mejorar la vida, sino que lo que hacen es mejorar la jugabilidad del parque, ¿vale? O sea, sí que te ayudan, pues... Bueno, ya esto lo vais a flipar, ¿eh? Con esto de aquí abajo. Lo del visor de especies... Bueno, con la actualización agregamos un nuevo... Se agregará como nueva opción en el menú principal y te permitirá ver los dinosaurios y reptiles del juego con más detalle. Toda especie se puede ver en el visor de especie de forma predeterminada, pero las máscaras del modo desafío no estarán disponibles hasta que las desbloquees. Así que, bueno, pues poquitas cosas, ¿no? Que se haya que comentar de esto. Y vamos a ver ahora, porque el Quality of Life Improvements... También estamos implementando una gran cantidad de mejoras en la calidad de vida de esta actualización gratuita. Todos los cambios se enumeran en nuestras notas del parche del día 8 de marzo, pero queremos brindar algunos aspectos destacados. Después de la actualización, podrás vender instantáneamente todos los minerales que descubras durante las expediciones. El Ranger Boss también estará experimentando algunas mejoras. Podrás asignar, supongo que guardabosques y demás para patrullar más fácilmente. Automáticamente. Ciertos edificios de operaciones obtendrán varias actualizaciones nuevas que permiten reducir el tiempo, como el costo de las tareas. Bueno, pues esto es más de gestión, ¿no? En el lado de las tour rides, que no me salen los tours, estamos agregando una puerta de Jurassic World que puedes usar en las atracciones de Jurassic World y las girosferas. Esto funciona de manera similar a Jurassic Park Gate, o sea, la que ya tenemos en lo que son los cochecitos típicos, ¿vale? Entonces está muy guapo eso. Están implementando un montón de contratos nuevos, estos van de aumentar el tamaño de territorio más grande hasta construir lagunas y aviarios, bla, bla, bla. Vale la pena terminarlos porque te dan bastante pasta. Finalmente, ciertos comportamientos de dinosaurios estarán recibiendo una pequeña actualización. Y esto es lo más guapo. Y es que los dinosaurios que vayan a ser presas de ahora en adelante, de un ataque grupal, se pueden escapar. Y los que son los raptores, en este caso, vamos a decir, ¿vale? Por ejemplo, si van a atacar a uno de los Sinoceratops que yo tengo en el parque, van a acabar cansados, ¿vale? Si es que el Sinoceratops, pues en este caso, corre más que ellos. Entonces esto es una locura. También hemos hecho un ligero ajuste a la cohabitación del Indominus Rex y Velociraptor, permitiendo que las dos especies formen un solo territorio juntos. Estos lo habían contado en algún otro vídeo, ¿verdad que no? Pues bueno, espero que dejéis un like. Nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Y adiós.